No se estaba permitiendo la participación de este proceso a aquellas personas, por ejemplo, que padecían del abrio leporino o aquellas personas que habían perdido por X situaciones más de cinco piezas dentales. Los derechos que estaban siendo afectados acá es puntual el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Generaba preocupación nuestra porque en realidad hay muchas personas jóvenes de ambos sexos que con mucha ilusión de poder formarse postularon y al encontrar esto pues encontraron una barrera discriminatoria. Realizamos una recomendación por escrito al Instituto Nacional Penitenciario a efectos de que pueda corregirse estos lineamientos y no solamente que se corrija sino también que se permita la participación de aquellas personas que habrían sido excluidas de este concurso a efectos de que puedan participar en condiciones de igualdad y sin discriminación. Estamos pendientes de poder estar monitoreando cualquier decisión vinculada o no solamente a esta institución sino también a todas las instituciones del aparato estatal a efectos de que estas situaciones no se repitan y que se garantice el pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona.